La noticia no es nada agradable, pero hay que decirla porque el día de hoy amanecemos con 11 acusaciones más en contra del maestro Plácido Domingo, 11 acusaciones más que se suman a las 9 ya existentes y es obviamente por conductas sexuales inapropiados, manoseos, tocamientos, llamadas nocturnas, adhesoras. Y bueno, por supuesto, por parte de Plácido Domingo, todas estas acusaciones han sido desestimadas, pero se está investigando con abogados externos a la ópera de Los Ángeles donde trabaja Plácido. Pero usted se pregunta, ¿alguna de estas, alguna, una tan sola, es vía legal? Todas son vía periodística, todas son entrevistas, es a lo que voy. Te voy a decir algo, me parece que ninguna en este momento, y es un tema muy complicado, ninguna en este momento por supuesto ha sido probada o está en un tribunal de ley. Pero ya son demasiadas también como para ignorarlos. En un inicio Plácido Domingo dijo que él sentía que lo que en estos días era permitido o correcto era muy diferente a lo que pasaba hace 20 años. A lo mejor en el tema de robar un beso puede ser, a lo mejor en el tema de una llamada adhesoras puede ser. Tocar a una mujer o forzar a una mujer a hacer algo a hoy, hace 20 años. Hay unos testimonios interesantes, ¿verdad? Sí, hay uno de una mujer que se llama Ángela Turner que dice que detrás del escenario en algún momento Plácido Domingo tocó su seno, pero de una forma muy violenta y dolorosa. Que ella no lo había narrado hasta ahora, que han surgido muchas más mujeres hablando al respecto, pero fue un tocamiento no solo desagradable porque iba en contra de su intimidad, sino porque le resultó muy dolorosa la forma en cómo lo agarró. Y otro de los testimonios también importantes es el de Melinda McLean, quien es ex coordinadora de producción de la ópera de Los Ángeles. O sea, estamos hablando de que de verdad es gente que obviamente lo conoció y muy bien y que por supuesto tenía mucho que ver con los espectáculos que él realizaba. Pero tienes razón, Norberto, a ver, por más que lo acusen y etcétera, hasta que no vayan a través de las leyes es solo llamar la atención para que las busquen y les hagan una entrevista, punto. Porque no están diciendo nada en papel, entonces que lo hagan en papel todas las que están. Pero no lo van a poder probar, desafortunadamente, legalmente es muy difícil que lo presenten porque no va a haber pruebas al respecto. Desde mi punto de vista a lo mejor deberían de intentarlo. Yo sí creo, un pase plácido domingo ya no tiene, ya son demasiadas, ya son demasiadas como para ignorarlo, pero también habría que probarlo. De entrada les digo que ya está confirmado que la fecha que tenía en la ópera de Filadelfia, una ópera importante en Estados Unidos, está cancelada. En todo Estados Unidos, donde decían que todavía no era en Europa. En Europa todavía no está cancelada. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!